Hola amigos, bienvenidos a mi canal y bueno, vamos a hacer un pequeño resumen de las últimas publicaciones de la última semana. La última semana creo que ha sido muy productiva porque por un lado hemos seguido con el tristemente conflicto de Ucrania-Rusia pues indicando las noticias digamos más claras, más clarificadoras, menos de opinión y más de digamos hechos o bien por avances en el campo de batalla o bien por noticias que ha habido pues de Biden reuniéndose con China, etcétera, etcétera. Lo más visual, el conflicto en imágenes, etcétera, lo que ya sabéis. Sí que es verdad que en el día de ayer hice una reflexión muy personal sobre que es un anacronismo esto de las guerras hoy en día cuando teníamos que estar pensando en otros retos. Es la única parte que realmente pues digamos me he involucrado personalmente en hacer ese tipo de manifestación. Luego en cuanto a otros temas de vídeo, otros temas de vídeo, pues hemos ido subiendo también, recuerdo en el canal Estrategias Diarias, alguno de composición de música medieval y también ha habido sobre todo de celebración. Celebración de San José y Día del Padre y luego también celebración de, bueno, aniversario de realizar primer año de deporte, en mi caso en la maratón, digamos de 23 kilos perdidos y bueno, es un poquito la dedicación, la dedicatoria que hago al esfuerzo mediante hábitos conseguido sin duda alguna y del que estoy súper, súper satisfecho. También insistí en algunos momentos en la maratón de lectura y por ello vais a ver un vídeo que voy a sacar en los próximos, bueno, hoy, a ver cómo va, seguramente mañana, sobre cómo haceros una pequeña Excel, os voy a decir paso a paso, cómo haceros una pequeña aplicación Excel que os facilite un poco la gestión de fechas y avances, avances de lectura, cómo avanzo la lectura, qué fecha en previsión voy a tener o puedo, digamos, plantearme para leer este montón de libros como estoy leyendo y me gustaría saber más o menos cuándo acaba toda esta maratón, ¿no? Una fecha, digamos, que os pueda servir y que se vaya actualizando cada vez, ¿no? Bien, eso es otro tema. Luego también he hablado de Canal Verano, pues, un pequeño vídeo que también lo he grabado recién hoy y que, pues, espero que se pueda, pues, publicar seguramente entre mañana y pasado de cómo generar de una manera inteligente agua fresca y depurada con el mínimo de recursos. Yo creo que va a ser también muy interesante y a la vez que ingenioso. Y luego, pues, ¿qué más deciros? Así, 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 a bote pronto, no recuerdo así mucho más. Nada, simplemente que seguimos realizando contenidos para vosotros, que esperamos, esperamos que os gusten y, bueno, haced comentarios si queréis que planteemos algún tipo de iniciativa alternativa. Por tanto, amigos, gracias por el respaldo. Estamos llegando a los 500 suscriptores. A ver si esta semana ya lo conseguimos y vamos ya, a continuación, pues, a por los siguientes 600. Bueno, hasta luego. Hasta pronto. ¡Gracias!